Vamos a bailar ¡Sabor! ¡Se abre la rueda! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Los super amigos de Chalco! ¡Oh my God! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Oye! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Abre la rueda mi flaco de oro! ¡Abre la rueda! ¡Vámonos riquis! ¡Oh my God! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Vámonos riquis! ¡Bailando un perito sabroso! ¡Ahora! ¡La beba! ¡Velencita y la china de Prados! ¡La china de Prados! Hola mi niño, oh my god, momoncito Salsa en Miami Los peques de la raza presentes esta noche Dale sonbito Andalucas Los tiernos de la Asunción y Sapa Salsa Si señor, dale mosca Como dice, vamos Liones San Juan la raza presente Ahora dice Celia Oye Como dice Sabroso Oye Miren Vamosísimo Delfino Viene Ahora dice Baila Rumberito Baila Rumbero Vamosísimo Delfino Rumberito Venga para la familia Sabroso Tornuquita de quera Como dice Como dice La chofero designada Sonido a la crema latina Oh my god El Sotas El Sotas La banda Sale mi güero Anale Lucas Llegó la banda de la calle del trabajo esta noche Sabroso Escucha eso mi flaco de oro Baila Rumberito Baila Rumberito Sabroso Sabroso Quiris Como dice Toda la bandota de Barrio Norte Ahora La banda de Cristal Tengueros del Coraza Discos del Niñote San Agustín Que te ve Riquis Salsa La Sandy La Sandy La Sandy Para mi niñote Que sea con nosotros esta noche Hoy Salsero Hermanos Contreras El Bono El Pollo La banda de Casitas Arenal La banda de Casitas Arenal Cristi Yancho Ale Rubero Campanita Márquez Tío Don George Ale Oh my god Campanero Buenas noches señorita Luis de Cagni Vamos a bailar Sabroso La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy Vamos echándole ganas Queremos que se diviertan Queremos que la pasen A lo grande En este super programa Especial